La 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 Recorre corriendo los caminos Ya han dejado los maestros Recorre corriendo los caminos Ya han dejado los maestros Quiero cantar de corazón Quiero que todo el mundo sepa cuál es la razón Que al escuchar la clave me nazca la inspiración Quiero perpetuar el ritmo que provoca el bailar Recorre corriendo los caminos Ya han dejado los maestros Soy de la salsa, continuación Sigo los pasos de un camino que un día alguien caminó Fiel alegado y herencia Fiel al tambor y su esencia Proclamando la cadencia sin perder nunca el sabor Recorre corriendo los caminos Ya han dejado los maestros Y solo me entregué a compartir con el tratamiento No estaba bien Entra el combo de Puerto Rico Me trajo los maestros Y la sonora no viene Fiel al tambor y su esencia 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 Cantándole a mi gente Yo siento más que la vida Te lo tengo Gracias a la vida y a Héctor Te lo regaló Un saludo al Fabrino Vito Nieves Archeo Feliciano Y Vito Allen Recordando al cantante De los cantantes Héctor Blau Perdido Y aquí llegamos Tomando puertas Tomando fuego Y rompiendo manos Somos la nueva generación Siguiendo la tradición Van a seguir detrás de nosotros Como nosotros Seguimos a nosotros Abra un paso Que por ahí viene Ocho Y más Para encontrar mi destino Cantándole a los maestros Es un sueño cumplido Para ser muy feliz De vender mi nariz Hace tiempo que vengo El que respeta A los grandes de antes Por Dios Será detenido Por Dios Por Dios Ocho Y más Y más Y más Con nosotros La otra Questa